Música Bien, Tori me trae muy cerquita, van parejitos los autos Yo frenaba antes en los lugares que se me complicaba Evidentemente ellos frenan mejor algo porque yo frenaba muy complicado Pero después en las otras curvas sabía que no me podían pasar Mi auto iba bien en todos los aspectos Así que bien, simplemente era mantener la carrera Quise acelerar un poquito antes y con este se nota Cuando la acelerada se cruza, el motor anterior no, por eso se me cruza Y la verdad que sí, Tori llegó hasta la par por afuera En un momento, si llegaba un metro más adelante lo iba a tener que dejar entrar Porque ya iba muy por afuera, pero bueno, levantó él Levantó él, así que bueno, pude mantener toda la carrera Se me movía un poco el auto, tenía que apretar el freno Y bueno, traté de correrlo, me iba un poco de costado, ahí donde perdía más Pero sabía que recuperaba en el curvón y bueno, lo busqué hasta donde pude Después no sé qué pasó, si terminó la carrera, no me ni cuenta, me di que terminó Y bueno, hicimos lo que pudimos, teníamos igual que él, muy parejos los autos En el curvón, era lo que más me acercaba Y traté de buscarlo, correrlo todas las vueltas, esperé el error de él Para sobrepasarlo y bueno, no cometió el error y entonces terminé el segundo Hace años que no corrió una carrera así, tan parejos y la verdad que contento El circuito estaba en hermosas condiciones, así que la verdad que muy contento Y bueno, saludo a la gente de Vialidad por el trabajo magnífico que hicieron en la pista Faltó poquito en la recta, con la succión Sí, sí, tenía la chupada de yodo, pero bueno, allá en el curvón no se puede hacer nada por afuera Me jugué la última vuelta, pero bueno, me quedé sin pista Y bueno, así no había falto, lástima no había falto